Estoy en esta zona porque nos han comunicado vecinos de aquí del lugar que están realizando un robo bastante peculiar aquí en la zona. Me voy a acercar y te voy a mostrar. Mira, Inda, aquí alrededor del árbol solía haber toda una rejilla como la que estamos viendo, como la parte que ha quedado. Bueno, esos son cuatro pedazos que estaban alrededor del árbol. Bueno, han empezado a robar, nos han contado los vecinos, de a un pedazo a la vez ya hace varios días se van llevando por porciones, podemos decir, esta rejilla que es parte de los accesorios de la semipeatonal nueva. De lo que se ha hecho en la última obra que hubo aquí en el lugar. Y hemos visto que en algunas más, en algunos árboles más, sucede lo mismo. Realmente, Inda, es difícil imaginar que puedan hacerlo aquí en un lugar tan transitado. Está iluminado esto a la noche, hay cámaras de seguridad, todo, y sin embargo, las rejillas que faltan aquí, que se las llevan. Es un reclamo que han hecho los vecinos para que, bueno, podamos ver y podamos visibilizar lo que está sucediendo. Claramente, Angie. ¿Me voy a acercar? Quiero preguntar. Dale, dale, acércate tranquila. Digo, claramente lo hacen para... Sí, sí, voy yendo, vos decime. Dale, lo hacen para vender ese metal. Ya pasó también cuando se inauguró acá la peatonal en la calle Mendoza, donde también se robaron algunas de esas rejillas. Y en otros lugares, y recuerdo haber hablado con funcionarios de la municipalidad que nos decían que se las robaban para venderlas. Y son pesadas, Angie, ¿eh? Cada porción de ese cuadrante es pesada. Sí, totalmente, Inda, son remil pesadas. Bueno, es lo mismo que pasa también con las tapas, ¿no? Con las tapas en las calles. Claro, de registro, sí. Bueno, las tapas de registro, exactamente. Pero bueno, no había pasado aquí, por lo menos en esta semipeatonal nueva, por lo menos en esta parte. Así que justamente se han acercado algunas personas a comentarnos esto. Bueno, voy a ver si puedo hablar aquí con la dueña local. Buen día, ¿cómo estás? Estamos en vivo para la Gaceta. Contame un poco de estas rejillas que están faltando aquí en la cuadra. ¿Cómo es tu nombre? Mabel. Bueno, la verdad es que yo no abro un sábado y domingo. Es cuando desaparecen las cosas. No tengo idea. ¿Vos has notado que faltaban? Y sí, claro. ¿Y hay algunas otras cosas aquí en la cuadra que hayan robado? Mira, que yo sepa, no. Por ejemplo, aquel del frente está bien soldado. Nunca lo han tocado este porque no lo soldaron nada más. Ah, no estaba soldado. ¿Y se lo han llevado por partes? Sí, por partes. Bueno, perfecto. Ahí nos daba entonces información de esto, que se lo han llevado por parte. ¿Hasta qué hora están abiertos, por ejemplo, ustedes acá en el kiosk? 21. Hasta las 21. ¿Y cómo es la seguridad aquí? ¿Está todo iluminado ahora con la obra nueva? Sí, perfecto. Está todo bien. Y sin embargo se llevan las cosas. Se llevan igual, de noche. Cuando está todo cerrado al frente, cierran a la una, no queda nada. Claro. Bueno, muchas gracias. De nada. Bueno. Bueno, Inda, ahí veíamos entonces aquí estas rejillas que faltan aquí en la semipeatonal. Esto es la Prida al 300 entre Córdoba y San Juan. Nos daban aviso de estos robos que vienen haciendo, se vienen llevando por porciones, por partes, estas rejillas que van a la vuelta de los árboles, seguramente para venderlas. Seguramente estarán registrados también en cámaras, ¿no? Me imagino, por más que sea a la noche. Es probable. Pero bueno, es difícil siempre evitar este tipo de robos que vienen replicándose en distintos puntos de la ciudad. Bueno, gracias Angie. Bueno, cuestiones que suceden inclusive en pleno centro, ¿no? Y reiteramos...